voy a grabar voy a grabar los amigos un poema que supongo que ya lo conocéis porque lo publiqué en facebook a la memoria de leonard cohen que marcó una época y en nuestro corazón aún permanece el recuerdo de aquellos años y digo así amigo sé que no te vas del todo nos dejas cómo aprender a soñar cómo sobrevolar por encima de las cosas sin dejar de estar en ellas ahora vas a descansar de ese viaje impetuoso de la vida que ha sido de puntillas de espacio como el humo y tus versos descalzos y aturdidos que siguen por ese extraño sendero de la orfandad amigo siempre nos quedará esa voz tuya aterciopelada profunda como el eco de todos los océanos esa sonrisa leve observadora escalando el infinito de cada interrogante cierro mis ojos para verte de nuevo reclinado en el atardecer de aquellos sueños no nacidos luces y sombras donde nace la vida y también las dudas en ese mismo lugar que los dos conocemos nacieron tus notas musicales como arpegios dispersos donde las huellas de nuestros pasos que escriben cada día nuestra historia amigo leonard cohen espéranos allí donde nunca se pone el sol donde los sueños pasan lista cada día para saber si están todos en ese universo sublime de tu mirada y la mía mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!